Con la buena musiquia, la musiquia variada por supuesto, tiene su amplio repertorio musiquial con Internacional Caña Dulce. Bueno, vamos a seguir haciendo, a seguir haciendo más ambiente, más musiquia porque aquí está otro tremendo éxito, éxito del recuerdo hoy y de siempre por supuesto, para disfrutar con todos los amigos de Chiclayo, la gente de Leonardo Ortiz, Bailson Locos ya para ustedes, y vamos a seguir bailando. Devuélveme el anillo que yo te regalé, ya no debes usarlo, lo nuestro terminó, ya tienes otro amor, eso no puede ser, el lúgate en tu mano, el anillo que te di. Tan solo, tan solo vivo sin tu amor, tan solo, tan solo vivo sin tu amor. Qué rápido buscarte, quien me reemplace a mí, yo en cambio solo vivo, con mi amigo el hijo. Qué rápido buscarte, quien me reemplace a mí, yo en cambio solo vivo, con mi amigo el hijo. De vuélveme el anillo que yo te regalé, ya no debes usarlo, lo nuestro terminó, ya tienes otro amor, eso no puede ser, el lúgate en tu mano, el anillo que te di. Tan solo, tan solo vivo sin tu amor, tan solo vivo sin tu amor. Qué rápido buscarte, quien me reemplace a mí, yo en cambio solo vivo, con mi amigo el hijo. Qué rápido buscarte, quien me reemplace a mí, yo en cambio solo vivo, con mi amigo el hijo.